¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy para acabar el día, para acabar el lunes, creo que hoy es lunes, amigos, pues bueno, para acabar el día, hoy acabamos con un bonito reaccionando, día 28, y queda nada para acabar este mes, queda nada para acabar el 2020 y para empezar con 2021, creo que me dejéis abajo en los comentarios para vosotros cómo ha sido 2020, sé que, bueno, en global para todo el mundo ha sido un año complicado, pero sé que es cierto que a lo mejor, yo que sé, con la familia o económicamente, para alguna persona, por su trabajo o lo que sea, a lo mejor le ha ido incluso mejor de lo que él pensaba, ¿no? Por ejemplo, para mí este año ha sido un año bastante, bastante bueno, lo que me propuse conseguir, bueno, en este año prácticamente lo he conseguido, así que acabo contento, la verdad, sí que es cierto que últimamente estos últimos meses, pero sé que es cierto que la cosa está un poquito difícil, las cosas como son, pero tengo que decir que centralmente el 2020 para mí ha sido un año bastante bueno, estoy contento con lo que he hecho, con los resultados al final, y me quedo con eso, ¿no? Dejadme abajo en los comentarios, bueno, como digo, cómo ha sido para vosotros el 2020, amigos, no sé por qué, la verdad, no sé, me apetecía preguntar esto, no sé, quiero, yo que sé, que me contéis un poco vuestra vida, la verdad, y eso, simplemente eso, chavales, yo que sé, me apetecía, yo que sé, voy a estar leyendo los comentarios, ya que estáis, ¿vale? Tipo, no sé, si alguien me quiere decir, palo, mira, pues a mí este año ha sido un año de mierda por esto, por esto y por esto, si no lo quieres contar, lógicamente no lo pongas, ¿no? Pero, ¿sabéis? Porque es que es lo que te digo, habrá mucha gente que este año realmente números o económicamente o lo que sea le haya ido bien, ¿sabéis? A mí, por ejemplo, me ha ido bien, ¿sabéis? Tipo, todo lo que me propuse para este año lo he conseguido, si no me he quedado muy cerca, la verdad, y estoy contento, estoy contento con lo que he hecho, con lo que he conseguido, así que, bueno, para mí 2020 ha sido un año bastante, bastante bueno. Veremos a ver 2021, ¿eh? Veremos a ver 2021 cómo empieza y cómo acaba, porque la verdad es que, de momento, bueno, un poquequiste, la verdad. Pero bueno, vamos a ver, en este caso, ¿qué? Una estrategia para el defuser, ¿no? Te ponen una trampilla y ya, claro, ya no pueden ir a defusearlo, ¿no? Impresionante. Pero a ver, eso, realmente, a ver, como poder hacer, se puede hacer muy pocos mapas, la verdad. Sí que es cierto que se puede hacer, pero muy poquitos mapas, así que no sé hasta qué punto realmente, pues eso, ¿no? Nada más, son cosas que en un futuro yo creo y espero que vayan parseando, la verdad, porque, lógicamente, eso, no puede estar en el juego a día de hoy, quiero decir. No puedes defuchar el defuser, ¿sabes? No puedes defuchar si la bomba está plantada, entonces, pues, la verdad que se complica, ¿no? Por ejemplo, creo que... Ah, bueno, por aquí en consulado, en la trampilla, no sé si se podría hacer, no, no, no se puede hacer, ¿no? Pero yo que sé, habrá mapas que se puede hacer, bueno, lo hemos visto en canal y en casa. ¡Qué susto se ha llevado el pavo, eh! ¡Qué susto se ha llevado el pavo, qué coño! Bueno, impresionante, chavales. Impresionante, la verdad. ¡Locura! Impresionante. Hostia, veo como que estoy muy iluminado, ¿puede ser? No lo sé, la verdad. Por un momento pienso que soy Jesucristo, aunque no sé, la verdad. Pero bueno, eso. ¡Eh, bonito! Bonito, impresionante. ¡Ay, ay! ¡Oh! Con la última bala, ¿qué coño? A ver. Bro, parece que soy Jesucristo, no sé por qué, tío. ¡Oh, my God! La verdad. Bueno, impresionante este señor, ¿no? Tipo, bueno, impresionante, la verdad. Impresionante, la verdad. Creo que se ha hecho un 4K. Bastante loco. Bastante, bastante loco. Vamos a ver. Este es. ¡Ojo! ¿Cómo? Que vaya suerte, ¿no? ¿O qué? Se había suertado por la Greenlock, más que nada. No entiendo, no sé. Ojalá eso me pasase a mí, tío. Eso nunca me pasa, tío. Yo soy un desgraciado, me cago en Dios. Bueno, hablando de desgraciado. Siempre hay una persona que vaya peor que tú, ¿no? Impresionante. Wow. Hostia. A ver. Venga, toma. Hostia. Ahora que lo he pensado, ahora que lo he pensado en todo esto de YouTube, en todo esto de los videojuegos y demás, cuando he dicho siempre va a haber una persona peor que tú, me has recordado a varias gente que su motivación es esa. Quiero decir, la motivación de mucha gente es pensar que hay gente en peor situación que él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, este pavo está peor que yo, ¿sabes? Y se le, se anima o le levanta el ánimo pensar en eso. Yo, por ejemplo, no soy así, no, ni de coña. Pero hay gente que es así, por ejemplo, y que, y en los videojuegos pasa muchísimo, quiero decir. Bueno, a ver, en los videojuegos a lo mejor yo he tenido ese pensamiento alguna vez y no te lo niego. Pero sí que es cierto que, que como digo, en los videojuegos yo creo que pasa muchísimo, ¿no? Tipo, eh, cuando nos vamos a acostarnos y decimos, hostia, qué malo que he jugado, qué mal he jugado hoy, qué puto mata que soy. También hay que pensar que 100% tiene que haber una persona peor que nosotros. Es decir, hasta el pavo más malo, pero al pavo más malo, pero más malo de la tierra, pues tiene que haber uno peor. Pero, quiero decir, siempre, ¿sabes? Y uno mejor, quiero decir. Bueno, a ver, uno mejor está más complicado. ¿Sabes? Porque puede ser en igual Jesucristo en ese momento y a lo mejor no hay nadie por encima tuyo. Pero peor que tú. Muchísimo, yo creo, ¿eh? Y esa es la motivación de mucha gente, ¿eh? Yo nada de lo dejo. Y, 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 y repito. En los videojuegos, en R6, no os niego si yo alguna vez he pensado eso, ¿eh? Ja, 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 ja. ¿Vas a ver este pavo? ¿Qué está, tío? Detrás de, impresionante, bro. A la peña, tío, se le ocurren unas movidas, tío. Vaya tela, bro, de verdad, ¿eh? Y a este pavo no lo den por la cara. Es impresionante, tío. Es impresionante, tío. ¡Ay, se la ha desconectado el bando! ¡No! ¡Ah, bueno, 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 bueno! Se la había desconectado el bando, tío. ¿Qué cojones? Imagínate que al pavo lo matan, tío. Y tiene a tres personas sin you. ¡Ay, ay, qué pena! ¡Ay, ay, ay, ay! Se le complica. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¡Qué ha matado el de atrás! ¡Qué ha matado el de atrás! ¡Qué ha matado el de atrás! ¡Pero qué coño! Bueno. Impresionante. Este es el counter ahora. El C4, el... Se está matando el también, ¿eh? Se está matando el también, que es lo peor. ¡Oh! Me ha chatao. Bueno, impresionante. Impresionante. ¿Qué es el Arunip? Está con el arma invisible y eso. Bueno, ha pasado bastante, la verdad. Tampoco... Tampoco... Bueno. Impresionante. ¡Hostia, el... El... ¡Oh! Impresionante. Ah, bueno, que ha matado dos personas a la vez y ha ganado a Armanda por eso, ¿no? Impresionante. Ah, ¿sabes la mano? Bonito. Cinco para cuatro. A ver. ¿Eso qué es Tachanga? Me pensaba que era el escudo de Tachanga, no sé por qué. Bueno, buena, bonito. Buena. ¡Ay, ay, ay! El Priefer... ¡Uf! Buen tiro. Cinco para dos, ¿eh? Este pavo... Bueno, impresionante. Iba a decir, a este pavo le gusta hacer Priefer, por lo que vea. Ah, bueno, supongo que esto será en el evento de Legacy, ¿no? Porque... Impresionante. A ver. Lleva... Lleva dos tiempos sin ver mapas de Hereford, sinceramente. Aunque lo grabé hace poco, pero... Sin ver varias zonas, ¿no? Bueno, impresionante cómo está moviendo el dron de Echo para que los atacantes, los de su equipo, puedan romperlo. Y el Echo ahí... Bueno, impresionante. Impresionante, amigos. Aquí tenemos al jugador. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora mismo? Una persona que me esté viendo y que esté desmotivada con el R6... Amigo, tú, que me estás viendo, tú, piensa que este pavo es peor que tú. ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¡Arriba el ánimo, guacho! ¡Arriba el ánimo, guacho! ¡Por Dios! ¡La recontra de tu madre! ¡Bro! ¿Lo ves? Eso... Pasa mucho, de hecho, bro. Quiero decir... Tipo... Te pones a pensarlo y siempre va a haber un pavo peor que tú, ¿entiendes? Entonces, cuando estés mal con algún juego, con el R6... Piensa que hay gente que está peor que tú. Que es más mala que tú. Que da menos balas que tú. Literal. Incluso yo creo que eso te debe desmotivar, ¿eh? Pues lo digo en serio, yo creo. Bueno. Eso, ¿crees? Tío, ¿por qué todo el mundo, literalmente, que vemos en los clips de Jagger, juega con cuatro tercios, tío? Es que el juego, literalmente... Yo antes jugaba con cuatro tercios. Pero es que el juego, literalmente, se ve feísimo, bro. Tipo, se ve muy mal. Pero... Se ve... Fatal. Quiero decir... Se ve lo más mal posible, ¿sabes? Bueno, impresionante. Impresionante esto. Bueno, pues así se desbloquea a una persona, chavales. Así se desbloquea a una persona. Mirad la pedazo de pierna que tiene As, ¿eh? Impresionante. ¿Qué coño, no? Bueno, chavales, espero que os haya gustado este video. Sabéis que, bueno, un like, una suscripción, amigos, se agradece muchísimo. Espero que os haya gustado. Como digo, ya sabéis que un comentario de apoyo se agradece bastante. Una suscripción más o lo mismo. Y nos vemos en el próximo video. Guapos, nos vemos. Adiós. Chao.